Página, abro el juego a Lucía Di Pietro, que está con nosotros nuevamente, que escuchó toda la entrevista, muy atenta, grabó y todo. Sí, sí, muy súper interesante lo que están hablando. Sí, la realidad es que sí. Este plan está buenísimo, yo lo decía antes de que salga María Eugenia, el plan de educación, porque está espectacular. Me saco el sombrero, seguimiento de los alumnos, detección temprana de los problemas, acompañamiento, tutorías. Y yo me animo a prejuzgar. ¿Cuándo voy a hacer todo eso? No sé. Pero está buenísimo. Yo me animo a prejuzgar que es un plan que debe haber estado elaborado no en estos 10 meses de antes. Alguien tenía este proyecto y tiene el canal para ponerlo en ejecución. Lo que me parece interesante, antes de pasar al tema en realidad del que vine, me parece interesante el planteo que hace, no recuerdo, Eugenia, en cuanto a tener una conciencia de proceso y de tiempo, porque si no, se le está pidiendo algo que funcione justamente, no sirve una tierra fértil adecuada. Y ahí es donde creo que siempre tenemos que no pecar de esto de instantáneo, es todo ya, es todo ahora, porque la realidad es que no, necesitamos un proceso de cambio, de adaptación y demás. Coincido plenamente. Esta maravilla de persona que soy me llevó muchos años construido. Y uno se va construyendo poco a poco, claro, es un proceso. Qué genio, qué genio, por favor. ¿Qué nos vas a presentar hoy? ¿Qué presenta Lucía? Me gustó el nombre, o lo leí mal. Sal, como la sal, la sal de la vida. Me gustó porque la sal cambia. El arte como un condimento fundamental para nuestra vida. Y de verdad, no como una frase hecha, sino como realmente una dimensión del hombre, del ser, que nos completa, que nos da profundidad, que nos permite pensar y replantear cosas. La expresión artística es algo que consideramos, con Andrea Coco, que es con quien coordinamos este emprendimiento, es fundamental. Y desde ese lugar, siendo artistas también ambas, decidimos emprender este camino de sal como un catálogo de artistas y de obras de arte contemporáneas, que reúne a una selección de artistas y vamos directamente con un catálogo al público directo y en un formato novedoso. Porque no es ni una feria de arte, que es tan buenísima, si hay una al año muy grande, por ejemplo, que está bárbara, que tiene su modalidad, ni una galería, que también está buenísima, porque la realidad es que hay un montón de modelos que están muy buenos. Le iba a decir alguna de esas dos. ¿Qué será? Claro, pero justamente en el momento es virtual, es un catálogo digital, pero la organización que tiene y cómo lo llevamos a cabo es lo novedoso y lo diferente. Nosotras tenemos una asesoría para quien quizás nunca compró una obra de arte y no sabe bien cómo es el tema, y bueno, lo adentramos un poco. También hay obras que pueden ser para coleccionistas, nuestro perfil de artista que está en el catálogo es variado, y también es variado en trayectoria y en estilos. Entonces hay estilos bastante diversos, justamente la selección fue muy pensada para eso, y también hay variedades en cuanto a formatos, precios, siempre les pedimos a los artistas cuando ingresan que una partecita de lo que ofrecen tenga un precio más bajo, como para llegar a distintos públicos, y hay también algo que incluso es aún más amplio, que involucra a más gente, que hay hoy por hoy reproducciones de originales. Los artistas pueden hacer reproducciones de sus obras, claro, en tela, en alta calidad, con marcos y demás, pero no es el original. Entonces hoy existe la tecnología para desarrollar este tipo de obra, el mismo artista te la ofrece, pero obviamente tiene otro valor. Entonces realmente hay muchas posibilidades, y bueno, estamos muy contentas porque si bien es virtual el catálogo, vamos a hacer un primer evento presencial. ¿Esto es el 26 de octubre? Exactamente, es el sábado que viene. Ya nomás, allá allá. Ahí está, SAL, catálogo de arte contemporáneo, para los que nos están siguiendo en ecomedios.com y en nuestro canal de YouTube. Así es. Ya están empezando a recorrer estas obras. Claro, exactamente. Bueno, ahí hay algunas imágenes que seguramente van a ir pasando. Estos son nombres de algunos de los artistas que están. Andrea Coco, Alejandra Aranda. Sí, Ale Feijo. Bueno, en el catálogo están ordenados de manera alfabética. Bien. Ah, y Ceci Montes. Qué genial. Sí, Ceci Montes, Dani Pradela, Jorge Conti. La realidad es que son artistas buenísimos. Es un placer trabajar con ellos. Sus obras son... ¿Estás vos? Estoy yo también, porque también soy artista. Andrea también está. Estamos las dos también dentro del catálogo. Y bueno, y nos estamos orientando, y esto es lo interesante también, a gente que trabaje, por ejemplo, en el ámbito de la arquitectura, la hotelería, lo inmobiliario, porque ellos también muchas veces pueden involucrar el arte en sus espacios. Sí, sí. Desde ya la decoración de interiores, arquitectos, diseñadores, es como que hay un gran campo que se sirve del arte incluso para sus espacios comunes, espacios, instituciones, ¿no? Entonces, bueno, desde ese lugar también convocamos a quienes estén interesados a acercarse. El evento es en un lugar, es por lista de invitados, es un lugar que tiene una capacidad, y queremos que sea íntimo, entonces no queremos superar las 50 personas, por eso estamos haciendo una lista con ciencia, realmente la persona que tenga ganas de ir a pasar un buen momento, a brindar, a conocer a los artistas que van a estar ese día, ese día vamos a tener una pequeña muestra, cada uno va a llevar una obra, y la va a exponer como para poder mostrarla en vivo y en directo, que eso también está bueno, van a poder ahí, por supuesto, ver el catálogo entero, digital, bueno, va a estar realmente muy, muy lindo. ¿Ves la obra y el catálogo digital en una compu acá abajo? Exactamente, va a estar girando todo el tiempo el catálogo, cada obra debajo va a tener el QR de ese artista en particular, para ver todo su catálogo. Es, Carlos, mixto es. Sí, es mixto, modalidad híbrida. Presencial, porque ves una obra, pero virtual. No, me parece interesantísimo el tema, y más yo prejuje que cuando dijiste bien un artista, yo creí que venía una actriz. Bueno, artista es todo. Claro, hay muchas artes. Pero estamos hablando de artistas plásticos. Artistas plásticos. Escultores, artistas plásticos, exactamente. Exactamente, sí. Está bien. Y también me parece que está bueno que el artista vaya encontrando sus vías de comercialización, porque es lo más difícil hoy por hoy para el artista. Decir, bueno, a ver, estoy en mi taller, produzco, pero ¿qué hago con mi obra? Entonces, con André detectando este lugar, así como de incomodidad del artista, de que le cuesta salir a vender su obra. ¿Hay otros catálogos digitales o los de ustedes original? Hay algunos catálogos digitales, no sé si catálogos, hay propuestas digitales que están buenas también. La verdad es que yo creo que están todas buenas las propuestas, pero que uno tiene que encontrar como el diferencial. A mí me parece interesante lo tuyo. Significa que uno tiene ganas de comprar una pintura para colocarla en su casa. Sí. Y entra allí, empieza a mirar lo que aparece, digamos, en la primera pantalla, buscando un estilo que le guste. Vi que había un signo más, donde uno puede desplegar las obras de ese autor, verá las medidas de la pintura, los precios. Exactamente. Se pone en contacto directo con el pintor o con la plataforma. Y en cada obra figura un botoncito que dice consultar. Y eso te lleva directamente al WhatsApp de Andrea, que es quien se encarga de recibir las consultas. Entonces también están directamente, se contactan con nosotras y lo podemos charlar. Esto de asesorar a la persona también. Es como una galería de arte enorme. Claro. ¿Sí? Exacto. Digital. Sí. Qué bueno. Así es. Ahí recorremos de vuelta la obra. Me hablabas de ponerle un monto y de la comercialización. Sí. ¿Por qué cuesta? ¿Qué es lo que vos encontrás como dificultoso? Dificultoso el monto de la obra, cuánto cuesta una obra. Hay mucha dificultad en el mercado del arte porque no hay un parámetro de valores, no hay, como en otros rubros, un parámetro. No hay un tarifario. ¿Qué es? Entonces, hoy por hoy, la fórmula para ponerle precio a una obra de arte, bueno, hay varias fórmulas además, y va a tener que ver con una ecuación en donde la trayectoria del artista influye. Si ya está en el mercado o no, hablamos de un mercado primario, que es cuando la obra todavía nunca se vendió, o de un mercado secundario cuando la obra ya ha sido vendida y se revende o se subasta y entra ya en un mercado secundario. Ahí el artista también puede elevar el valor de su obra. Entonces, hay muchas cosas. El tamaño del cuadro, como decía Carlos. El tamaño a veces influye, pero no es lo más determinante en realidad. Sí, o sea, puede pasar que haya un artista muy reconocido que tiene una obra pequeña, que sale mucho más, que una obra enorme de alguien que es muy emergente y recién sale. Eso se resuelve con el Passepartout y el Marco. Cuando uno compra una obra de un pintor que te gusta mucho, pero es chiquita, y la pared es muy grande, bueno, la tenés que enmarcar de manera tan cómoda con el Passepartout y el Marco. Bueno, a niveles de costos... O dos piezas. Claro, exacto. Y ahí queda más equilibrado y no se lo come la pared al cuadro. Pero digo, cuando un artista tiene que enmarcar, enmarcar es bastante caro. Entonces, muchas veces se te duplica el costo de tu obra solo por enmarcar. O a veces es más el marco que lo que usaste de tela o de papel. Bueno, son todas cositas que dentro del mundo del arte vamos ayudando también al artista a pensar qué precio ponen las obras. ¿Cuántas obras presenta cada artista? Y hablaste de monto mínimo y monto máximo. ¿Se puede decir o me tengo que dejar el...? Yo lo dejaría para que tengan curiosidad y entren un poquito a ver. Yo tengo una consulta. Me ha pasado que me haya gustado un cuadro. Me digo, qué lindo, me gusta y pregunto cuánto vale. Y se lo estoy preguntando porque a veces lo he visto en algunas exposiciones o en alguna feria que está el pintor exponiendo o el escultor y tiene sus cuadros. Con un escultor me pasó, que tenía una escultura que me gustó. Entonces le pregunté, ¿y esto cuánto vale? Y cuando me dijo cuánto vale, superaba mi valoración. Claro, por eso yo también le preguntaba a Lucía. Pero en ese momento dije, ay, es caro. Pero yo no le puedo decir al pintor o al artista... Claro, no sabés cuánto es caro. No, pero no le puedo decir al artista, oiga, le doy tanto. No es una feria. Estamos en un mercado donde había ciertas cosas que se negociaban. Pero a mí me dio vergüenza bajarle el precio o querer ofertarle un precio más bajo al autor de una obra de arte. Sí, sí, es que realmente es un mercado con otras reglas que a veces hasta pareciera que es caprichoso y podría ser así en algunos casos, ¿no? Podría ser así, pero bueno, ahí es donde me parece que es interesante que el artista empiece de a poco, vaya subiendo el valor de su obra de a poco, sobre todo porque si la pone muy alta y después le baja el valor, no le conviene al artista. Eso devalúa la obra y quien compró su obra se siente en algún punto defraudado. Entonces ir cuidando el tema de los valores está bueno. ¿Y no se puede hacer ofertas en la plataforma? En la plataforma no se puede hacer ofertas porque no es modalidad de subasta. Claro, claro, claro. Por ahora no es una modalidad de subasta. Bien, entonces... Le contacto por WhatsApp y lo seguís. Pero bueno, está bueno esto de tener en cuenta de que si un original a alguna persona le gusta mucho y de golpe no puede comprar el original, por alguna razón, porque no le da el presupuesto, tiene la posibilidad de hacer una reproducción de esa obra y tenerla igualmente, ¿no? Que también es una hermosa posibilidad. Pero no tengan miedo de los valores porque hay obras hermosas a muy buen precio. Bien. Y bueno, también hay una gift card que es como una tarjeta de regalo a la que vienen las fiestas por un monto y entonces el agasajado elige. El agasajado va al catálogo y por el monto que quien regala le otorgue, elige su obra. Esa es una modalidad muy linda que también la vamos a presentar el sábado. Sábado 26 de octubre. En Espacio Bianco. De todas maneras, se inscriben, nos mandan ahí su... Es gratuito, por supuesto, pero se tienen que anotar en lista y ahí nosotras les pasamos la dire y todo lo demás. Lucía Di Pietro, ¿eh? Me dejó interrogantes y cosas muy lindas. Bueno, quedan completamente invitados. ¡Gran de acá! Así que... Aquí. ¡Vénganse! ¡Qué genio! Sí, sí, sí. Y yo que este año encima estuve recorriendo... Estuve recorriendo la página. Sí, es verdad, hay que publicar la página. Estuve recorriendo museos allá por los lugares donde va usted. ¿El norte? No, por Europa. Bueno, si nos quieren pedir el catálogo y demás... ¿A dónde? Ludi Pietro Arte en Instagram. Ludi Pietro Arte. Ludi Pietro Arte. Y Andrea Coco, A, B, corta. A, B. A, B. A, B. Bueno, Lucía, gracias por esta nueva entrevista. Gracias. En 2019 nos habíamos visto. En 2019 estuve por acá. Antes de que pasara todo. Gracias, ¿eh? Gracias, ¿eh? Gracias por el arte, además, y por venirte hasta acá. Gracias.